El colapso de los contenedores de residuos domiciliarios por mal uso y la reducción de las operaciones de recolección domiciliaria una vez por semana han generado en la comuna de Ancudo un nuevo impacto en el proceso del retiro de los residuos sólidos domiciliarios, luego que una resolución emanada desde la Autoridad Sanitaria Regional fijó el permiso de operar únicamente para tres camiones recolectores solo en los días hábiles, motivo por el cual el municipio en conjunto con dirigentes vicinales del área urbana de la comuna concordaron en el proceso gradual de retiro de los contenedores, ante el colapso que estos evidencian en diversos puntos de la ciudad considerando los obligados cambios en el sistema de recolección que se venía ejecutando en las pasadas semanas. Necesitábamos del apoyo de los dirigentes, necesitábamos también presentarle algunas propuestas para que ellos la puedan validar y eso ha ocurrido, cierto, que la propuesta formulada por este alcalde a través de su encargado de la Oficina de Medio Ambiente y de la Dirección de Aseo y Ornato ha sido tomada en un 100%, ya, por lo tanto vamos a comenzar una difusión a través de los distintos medios radiales, televisivos, escritos, ya, y también de perifoneo con el fin de que los vecinos y vecinas puedan conocer en detalle ya cómo se va a hacer la recolección mientras estemos, cierto, con esta alerta sanitaria y principalmente con esta restricción de la cantidad de camiones que podemos llevar hasta el sitio de disposición final. Parte de la información compartida con los dirigentes oficinales desde el municipio es el costo diario que la alerta sanitaria ha significado para la disposición final de los residuos sólidos de ancudo en el relleno industrial que la Autoridad de Salud dispuso en la comuna de Dalcaue, ostentando un valor de casi 2 millones diarios por camión, generando un costo mensual de 37 millones y fracción por los tres camiones actualmente en operaciones.